también quieren verse así subimos de cero a cien y de cien pasamos los mil tengo muchos enemigos nunca me puedo dormir nunca me puedo dormir por eso es que yo ando con mi y se te siente en el cuello de margen lo tuyo se trata es que yo ando con mi anda pero lo compramos lo que se te siente en el cuello de margen aquí no hay nada lo tuyo se trata que siempre el margen nunca la gacha es el engancha el no mira para acá y Hey por eso es que yo ando con mi ganga al almero le compramos los berri y los aca se desierto en el cuello, se muere si trata aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trascan por eso es que yo ando con mi ganga al almero le compramos los berri y los aca se desierto en el cuello, te muere si trata aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trascan no sé quiénes son los míos, en poca gente confío con los bloques picantes, con los taquets estamos fríos las que me picharon hasta ahora me piden hasta trío aquí estamos bendecidos maturando money every day, every day shooters que no vayan como play, como play las baby se pegan cuando llegamos tiramos las pacas de mil, uno puede vivir así como ven a dri le trago te pone a dormir llegar al millón era mi ambición mira como en la vida ya pasé de dos desde el barrio brincamos para un división ojalá estuvieras con el que está en el prisión por eso es que yo ando con mi ganga al almero le compramos los berri y los aca se desierto en el cuello, te muere si trata a ti no hay miedo, cabrón, los tuyos se trascan por eso es que yo ando con mi ganga al almero le compramos los berri y los aca se desierto en el cuello, te muere si trata a ti no hay miedo, cabrón, los tuyos se trascan buscamos bien, caminan para el maestro y lo que asegura a ti no hay miedo, hay miedo, hay miedo para que la maté